14 pesos. Déjame preguntarte algo. ¿Tú te recuerdas el primer Halloween que tú pasaste? ¿En qué? Aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? No. Porque yo he visto fotos mío que tú me llevaste a un parque con un moon jean. Oh, sí. Eso fue a Jadaría y yo me parece. Y yo estaba como marcado como un perrito. Que nunca me perdiera porque tardaste de perderte un día. Y después de eso yo compré una galena. Yo la buscaba en la de los pejos. Me dijo una señora, no, no, ¿te quieres para el bebé? Y dije, ay sí, que este muchacho me hizo pasar un sulto grande. Y entonces, ella me dijo, eso está en las cosas de bebé. Pregunta arriba, que es una tienda de esas dos pisos. Y entonces yo hice así, le doy el dinero que ella me pide, que se lo dé en cash. Tú sabes, decía así, dando y tú ahí mismo has volado bajito. Y entonces yo creía que te habías metido para la otra tienda, aunque un hombre te llevó. Y yo ahí mismo me metí la gente diciendo que ya no estabas y yo para adelante, porque no iría. Y entonces estábamos. Daría también está conmigo, entonces Daría cogió y dijo, ah, este, Daría, cogí tú para un lado y yo para otro. Sí. Eso fue allá. En Nueva York. Sí, sí, cerca que estará un de Manuelito, ¿verdad? Ciento treinta y ocho, cerca donde yo me compré esta medalla. Oh, sí. Y de cerca donde me vino a Chacón, ¿te acuerdas? Oh, el Puerto Rican theater. Sí. Sí. Entonces, pues así yo seguí. Y a lo lejos, veí que entraba, yo llevaba un muchachito y se parecía a un yaque que tenía a un yaquecito de verano que tú tenía. Y cuando entro allí, por poco me da un mareo. ¿Por qué? ¿Dónde encontré a ti? Yo creía que era tú. Entonces se dijo, no, no. Mire señora, no se apure mucho. Búsquelo para... o digaselo a la policía. Entonces, pues, Daría estaba y Daría encontró primero la policía y le dijo lo que pasaba. Sí. ¿Y saben qué? Que su hermana estaba casi loca porque el nene se le había perdido. Y entonces hubo otro muchacho calado y le dijo, mire, mire, yo estaba caminando con otra señora. Sí, tranquilo. Entonces, ahí Daría clavó la uña y se agajó y le dijo, señora, ¿para dónde usted lleva a ese nene? Ah, que como lo encontré solito para llamar a la policía. Mire, yo estaba hablando ahora mismo con la policía y usted no está buscando ninguna policía. A saber, me quiero lo que usted quería con ese nene y que mi hermana está casi loca buscándolo por ahí. I was almost a black market baby. Ah, quizás venderme por ahí para chavito. Te recortabas o te pintaban el pelo. Wow. No. Jesús, tú tendrías tres o cuatro años. No me recuerdo de eso. Y una vez en Cier me hiciste lo mismo. Venidiste a un ponche de joven y te perdiste, te perdiste. No, yo me recuerdo eso. Yo estaba condiendo, eh. I like to run away apparently I was a kid. Happy Halloween. Chau. Chau. Chau.